Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Priscila Delgadillo, soy paciente del consultorio de La Zona y el día de hoy quiero platicarles acerca de la panadería de La Zona. La panadería de La Zona es algo delicioso que en realidad ha apoyado muchísimo mi tratamiento en La Zona porque nos permite cumplir todos esos antojos que tenemos a media mañana o a media tarde o cuando estamos trabajando y no tenemos un snack a la mano, me encanta todo lo de la panadería de La Zona, en especial mi producto favorito son los cuernitos porque por sí solos tienen un sabor súper rico y además los puedes preparar de forma dulce o de forma salada. Yo lo hago por ejemplo un cuernito con un poco de huevo y lo puedo utilizar en la mañana o si estoy a media mañana en el trabajo puedo comer un cuernito solo y eso sirve como un intermedio. Cuando me preguntan qué diferencia he visto entre la panadería convencional, la harina convencional y la panadería de La Zona pues es muchísima. Simplemente después de consumir un pan normal o una pasta normal pues obviamente tienes muchísimo sueño, pesadez y además la maldita culpa que te acompaña siempre por haber comido carbohidratos. Y cuando comes el pan de La Zona es totalmente diferente. No tienes sueño, está súper enfocado y además lo más importante para nosotras las mujeres es que no tenemos culpa y con eso tenemos todo. En realidad la harina de La Zona tiene un sabor muy rico. Al principio pensaba yo que iba a ser un sabor muy diferente o que iba a ser algo como sintético pero en realidad es un sabor delicioso y no se nota mucho. Cuando lo compartes con otra gente también opinan lo mismo así que los invito a probarlo. Y como les decía el pan de La Zona pues me ha permitido permanecer en este sistema durante más tiempo porque cuando tengo algún antojo pues simplemente saco de mi cajón algún paquete de la panadería de La Zona o puedo llamar a Zona Cocina y ellos me mandan la pizza que es deliciosa o una hamburguesa de La Zona. En fin, tienen muchísimas cosas que les recomiendo ampliamente. Los invito al consultorio de La Zona y aprobar la panadería de La Zona. No se van a arrepentir.